¡Adiós! 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 Voy a cantar suavecito Suave, suave, suavecito Para llegar a tus oídos Suave, suave, suavecito Voy a cantar que te quiero Suave, suave, suavecito Porque si no estás me puedo Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a mi corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Quiero llegar a mi corazón Quiero llegar a mi corazón y 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